De seguro te hablaron mal de mi De repente has cambiado de opinión Ya no dices que conmigo eres feliz Ya no dices que yo soy tu gran amor Dime que es lo que paso, porque no sonríes Tanto misterio me asusta Y mirarte tan seria no creas que me gusta Dime que es lo que paso, no le des mas vueltas Te exijo una explicación No te vayas, hablemos y cierra la puerta Tal vez te inventaron Otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos No te deprimas Ni desconfías que yo te deseo como el primer día Y en mis adentros me digo a mi mismo que tu eres mi vida Y es que te amo día con día Tal vez te inventaron Otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo Que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato Que no comprendes que quieren separarnos No te deprimas Ni desconfías que yo te deseo como el primer día Y en mis adentros me digo a mi mismo que tu eres mi vida Y es que te amo día con día